¡Suscríbete al canal! Si no sabes que varón se nace, no es el que se hace pasar por hombrón Macho, macho, macho Macho, macho, macho Yo soy un macho bien plantado Y vengo de pura cepa, yo soy un macho muy bien parado Macho, macho, macho Por favor, reinita, ¿cómo va a tener otro hombre en su vida? Por favor, no pude encontrar unas palabras menos duras para expresar su disgusto Es verdad lo que le estoy diciendo, Ángel Y ahora mismo me voy a ir a encontrar con él A ver, ya esto es demasiado, vamos a hablar de esto, ya Vamos, se le está pasando la mano, hablemos de esto Ángel, Ángel, yo ya me aburrí He pasado los mejores años de mi vida Tratando de que usted me regale así un pedacito de su tiempo Yo lo he amado, lo he amado con toda mi alma Porque de alguna forma yo estaba segura que usted también me quería Pero yo ya no quiero seguir siendo la otra Yo, por favor, entiéndame, Sonia, usted no es la otra Usted sabe muy bien que tiene un lugar muy especial en mi corazón Yo ya no quiero ese lugar Yo quiero ser importante en la vida de alguien Yo ya no quiero seguir escondida Hace unos días atrás yo conocí a un hombre Que yo creo que, que él sí, sí me va a querer Ella, basta con eso, basta, basta con eso Mire, espero que me esté mintiendo, espero que me esté mintiendo Mal le vale, porque si no, porque si no, porque si no Porque si no, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que va a hacer? A ver Mamá, por favor, tranquilícese No saquemos conclusiones apresuradas No sabemos exactamente qué pasó todavía ¿Qué pasó? El Toño, mi hijito, chocó y está detenido No sabemos nada Hay que llamar al papá, hay que avisarle al papá Bueno, pero lo llamamos desde el auto, por favor, vamos, mamá Vamos, vamos, vamos Llamemos desde el auto y ahí a ver igual ¿Cómo uno sabe? ¿Pero qué dijeron, pues? Por la crema Usted no tiene ningún derecho sobre mí Sonia Lo que hay entre nosotros es inquebrantable Lo que había entre nosotros era una mentira Una historia de amor mal contada Yo, yo quiero pensar que algún día puedo llegar a tener un futuro Yo ya no quiero Yo al lado suyo no puedo pretender Señora, Ángel Usted ya tiene su vida hecha Usted ya tiene su familia formada Usted también es mi familia, Sonia Usted es mi amiga incondicional, entiéndame, mi reina Eso es usted Pero yo ya me cansé de eso Escúcheme, Sonia, escúcheme Yo no habría podido soportar todo lo que he soportado en mi vida sin ti No habría podido, entiéndeme Tú me das la fuerza, eres mi reina Te necesito Me das fuerza, Sonia ¿Y a mí? ¿Y usted qué es lo que me da a mí, Ángel? ¿Qué me da a mí? Sí Sí No, ahora estoy atendiendo a un paciente ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? No puede ser ¡Antonio! Sí, ya voy, voy Voy ahora mismo, voy Sí, está bien, voy Ahora Ya voy, voy ¡Ven! ¡Sonia! Dime la verdad ¿Estamos apurados? No, ven ¿Cómo se te ocurre? No, no es que eso Lo que pasa es que, no sé, encuentro que llevamos harto tiempo juntos Sí, mi amor, sí Mientras que lo que hacemos nos fuimos de ahí a vivir a tu casita, no sé Tienes toda la razón, mi amor Mi amor, te adoro Perro Perro ¿Ves? Te tengo una noticia No me digáis que te protestaran un cheque porque ahí se quemaron No, no, no sé Gil, no es eso Se lo dices tú, se lo digo yo, monita Perrito Quiero que se haya el primero a saber Vamos a adelantar el matrimonio Oye, no me decís que es porque vaya a ser tío, ah, no Ah, fuh, fuh Sí Bueno, ¿y cuándo pensan casarse? Bueno, esa es la mejor parte de todo ¿Cuándo? 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 Eh Basta saber qué le van a hacer al Antonio, mamá, ¿me escuchó? ¿No te bastó con tenerme toda la noche con el alma en un hilo? Pensando en que te había pasado quizás, qué cosa cabra de considerar Nomás ya vamos andando, vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! Antonio, mi hijito, siéntese y tranquilice Mejor lo tomamos con calma, ya toda esta situación es complicada para todos nosotros Discúlpeme, caballero, pero yo creo que usted no tiene por qué meterse ¿Te dije o no te dije que no se acaba de ir a con meterte con ese cabrón mercader? ¿Te lo dije o no? ¿Qué problema tiene usted con los mercaderes? Cuidado que me está salpicando, ¿qué vas a hacer? No, Andrés, te acusó a tu mamá Andresito, Andresita, no, 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 no ¿Qué estás haciendo? Déjalo ahí Dame un beso Buenos días, Soraya Pa' nosotros no tienes nada de bueno, fíjate El Antonio chocó el auto del Alonso ¿Qué le pasó? ¿Está bien? Sí, pues si no estaría en la posta, pues astuta Oye, perdóname, pero yo no te he dicho nada para que me trate así, ¿ya? ¿Así cómo? Oye, no, si hay cuática Pa' puro hacerme carnal delante de mí, ¿cierto? Soraya Buenos días, mi hijita Buenos días, Imelda Me gustaría empezar mi clase, no sé si será posible Sí, cómo no ¿Lleva al niño a lavarse las manos, mi hijita? Soraya, ¿lleva al niño a lavarse las manos? Sí, claro ¿Va, Andresito? Vamos Oiga, mi hijita, quiero pedirle un favor y espero que no se moleste No, dígame nomás ¿Me dejaría echarle las cartas? Nadie se refiere a mi familia de esa manera, así que muestro un poquito de respeto, por favor ¿Respeto? ¿De qué? Perdóneme, caballero El Antonio muy hijo suyo será, pero es un irresponsable ¿Se da cuenta de lo que le puede haber pasado a la niña? La niña Si su hija no es ninguna niñita, yo no creo que Antonio haya tenido que secuestrarla para sacarla de la casa La Madonna es una niña inocente Y no tenía por qué saber que el Antonio se iba a emborrachar de esa manera ¿Y quién le dijo que Antonio estaba borracho? Papá, la alcoholía salió positiva Mi hijo Antonio no estaba manejando en estado de ebriedad y punto Bonito, bien bonito Defiéndalo indefendible ahora Mire, ¿sabe qué? Malquería a su hijo como quiera, pero yo no voy a permitir Que venga a contagiar a mi hija con sus malos ejemplos, ¿me escuchó? Seremos pobres, pero somos gente decente Mamá, no que si querís, por favor Y vos, no tenés más permiso para juntarte con el Antonio, ¿me escuchaste? ¿Pero qué estáis diciendo, Clemencia? Nosotros somos amigos desde que teníamos siete años Desde que los cuchagas se cambiaron al barrio Déjala, Antonio, déjala Tú no tienes ninguna necesidad de andar mendigando amistad Que usted lleves a su niñita lo más lejos posible del Antonio, por favor Vamos, mamá, vamos Que va a ser mejor para todos nosotros ¡Vadona! Siete tranquilo, hombre Siéntate Bien, tu casa, todo bien Son todos felices, tus papás te quieren mucho Se desviven por ti ¿Y todo eso sale ahí? Perdóneme que le diga, Imelda Pero como que no le creo mucho, ¿sabes? ¿He dicho algo que no sea cierto? No ¿Podemos seguir? Mira Va a aparecer un hombre en tu vida Que te va a amar con locura Bueno, si usted lo dice, mal no me vendría Pero tú ya lo conoces ya, pues, mi hijita A ti también te gusta Y mucho Sí Sí, sí, ya sé quién es Pero ¿sabes qué? Es un desgraciado Y me ha hecho sufrir mucho, ¿sabes? No puede ser No estamos hablando del mismo hombre Este es un hombre bueno Que te quiere muchísimo Y dice clarito en las cartas Está tu destino Te va a cambiar absolutamente tu vida Para siempre Eres tú mi bendición Eres tú mi reto Hola 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 Te pido un favor, ¿me podrías prestar el teléfono? Sí, claro Ya está todo solucionado A pianes llegue mi abogado, le toma declaración y listo Ay, pobrecito Me imagino cómo está Voy a ir a verlo Pobrecito Espérame, mamá Yo lo acompaño Pobrecito 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 Aló Sí, sí, sí Discúlpame, discúlpame Estoy en medio de una emergencia familiar acá ¿Es ella? Sí Bueno, ¿vamos a ir o no? Me daría un segundo Dame un segundito ¿Sabes, papá? Yo creo que mejor voy a cancelar todo este panorama y me quedo ayudándolos a ustedes ¿Estás loco? Toma tus bártulos y anda a juntarte inmediatamente con esa chiquilla Yo tengo todo bajo control Pero papá, no tengo ni auto ¿Cómo voy a ir? Yo te presto mi llave Pues hombre, pones el problema Mira aquí ¿Ya? Aló Eh, dame un segundo Dame cuatro minutos y estoy allá Voy partiendo para allá Te espero entonces Ya A ver, perdón Gracias, hijo ¿Qué fue eso? ¿Volviste a las pistas? Hijo de tigre, pues Ya, gracias por todo, ¿eh? Bien, bien, bien Oye, ¿y es alguien de la universidad, no? No, bueno, ella en realidad es... ¿Qué tal? Se cuenta el milagro, pero no el santo Aquí tal ella A ver, no, pero espérate, espérate Papá, tú vas a necesitar el auto para arreglar los trámites del carro Chico, llévate el mío ¿De verdad no te importa? De verdad, yo no lo veo pipar No, por qué es eso Gracias, compadre Gracias ¿Está bien? Ya, pásalo bien, pásalo bien Chao, gracias Y me vaya a ir cambiando esa carita, ¿ah? Mira que los patrones quieren saber qué crees que te pasó ¿Por qué tenía que dejarme envergüenza delante de todos, mami? ¿Cómo se le ocurre prohibirme que me junte con el Antonio? Es por tu bien, entiende, niña Claro, si al principio todas las cosas se ven muy bonitas Y uno cree que las cosas van a durar toda la vida Niña, no hablele ceras, ¿quieres? Pero es que no te das cuenta El Antonio, el Antonio te va a usar y se va a reír de ti, oh No me estáis la pata igual que yo A ver... Así que yo salí una metida de pata suya Bien bonito Hija Madonna Tú eres lo que yo más quiero en el mundo Yo me he sacado la mugre por criarte Te he criado en una casa decente Con gente buena Porque yo quiero que tú tengáis más oportunidades de las que yo tuve Todavía no termináis el cuarto medio Si tú querís Tú podís seguir estudiando Podís tener un oficio Hija Por favor No te vayas a farrear esto Por nada del mundo querís Por ningún hombre Querís Madonna Por ninguno ¿Qué? Ya Vamos Que te quiero Así Tanto Que ya nunca Vemos Llega Madona, mi amor ¿Cómo estás? ¿Qué estábamos esperando? ¿Te sientes bien? Sí, gracias Sí, fue más que nada el susto Sí, sí, pero te examinaron ¿Te duele algo? Sí, sí, la examinaron Don Fanor está bien Muchas gracias Oye, de la que te salvaste Parece que el Antonio Mercari Enfermo curado Oye, oye Tú no tienes autoridad moral Para hablar de borracheras ¿Ah? ¿Qué es la boli? Por Dios Mi amorcito La hija casi sufrirá Su madre Y vuelve a la casa Sí, perdón Señora José Ya, última vez Guagua Lindo Hubieras visto la cara de tu mamá Bueno, como la de cualquier madre En realidad Pero si no es para tanto Ya tuve un accidente leve No fue culpable No es como otra Que andan borracha En casa ajena Contando intimidad Los cuatro vientos Gordita Gordita Sin pataletas Gorda Sin pataletas Y usted Córtela pues Fanor Se quedó pegado en el pasado Si eso ya pasó Ya pues ¿Cómo está preciosa? Diga, ¿me ha comido algo? Venga a tomar su lechecita Venga ¿Cómo te sientes? Por ser vaso No, 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 no No, no, no No, no, no Sonia Sonia Sonia, perdóname Sonia, perdóname Sonia, perdóname Sonia, perdóname Sonia, perdóname ¿Está contenta? Tremendamente feliz Mis ojos son dos islas Bueno, yo también Puede ser mejor Esta vieja que llena el loco ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No te subes preocupado Si lo cachás Que el Antonio chocó Buena, pero si ya me dijiste Que no le había pasado nada Sí, pero es que el Antonio Es demasiado zafado Mi papá ya no está en edad Para andar luego Tras de él Luego con papas Y eso Baja la unión Y ya Bueno La próxima clase la comentamos Como se merece Que lo pasen bien Que lo pasen bien el fin de semana Y nos vemos ¿Bien? Gracias Tu bronceado está mejor Te ves bien Te queda bien Gracias Cachaste, londita Ya, lo pasé mil Ya, baja por la boca Amaro ¿Puedes venir un segundo? Sí 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 Hoy día daré una película Del ciclo de Kubrick ¿Te gustaría ir conmigo? Sí Sí, ¿a qué hora? A las cuatro Podemos almorzar en mi departamento Y nos vamos a ir ¿Sí? Sí Obvio ¿Estamos listos para ir a la playa? No sé ¿Ah no? ¿Por qué? ¿Me voy? No sé Es que tu mamá me pidió Que se cumpliera los horarios Sí Sí Pero eso es lo que dijo la mamá Lo que yo digo Es que el niño puede ir a la playa ¿Qué le parece que la clase sea mañana? Mañana es sábado ¿No? ¿Ah? Bueno, si el niño lo quiere Mañana recupero Muchas gracias, señorita profesora Vamos, Henry Que tenemos que hacer un castillo de Howard Nos están esperando Hola, Fernanda Hola ¿Y? ¿Cómo se porta el enano? Bien Siempre bien ¿Sí? Dicen que se parece harto a mí Así que Tenés que tener cuidado Por una de esas Oye, Alex ¿Tú crees que te merezca una segunda oportunidad? El Benji y yo hemos tomado una decisión Sí Queremos adelantar la fecha del matrimonio Es que a esta altura es como ridículo que estemos viviendo separados Entonces yo creo que... A ver, gordita Perdona, pero al grano ¿Para cuándo sería, por mi amor? Bueno Nos queremos casar en dos semanas más ¿Dos semanas? ¿Pero ustedes se volvieron locos? ¿Con qué mundo viven? ¿Pero ustedes están seguros de lo que van a hacer? Ah, sueguita Ya No, ni me volviste Nos vamos a ir a casar en dos semanas más No tengo pareja ¿Con quién voy a ir al matrimonio? Ay, gordita Relájese, mi amor No le va a faltar ¿Con quién a usted bebe ya? Todo esto es sumamente emocionante, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Lo más emocionante va a ser preparar un matrimonio en dos semanas, por favor Bueno, salud 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 Yo voy a tomar fotos Foto, foto, foto Acá, acá, acá Salud Con cuñadas Conrían, bebé Salud, manita Eres loca Impredecible Yo creo que por eso te quiero tanto Por supuesto que me merezco otra oportunidad Y eso es lo que he tratado de hacerte todo este rato No sé, Alex No sé Es complicado para mí, entiéndeme Te juro Te juro que he tratado de creerte Pero es que Pero qué, pero qué A ver, pero qué Mi amor, la Soraya no existe Esa mina no existe Ponte en mis zapatos, por favor Una vez, aunque sea Fue ella la que se metió encima Ella fue Yo no hice nada Además, mi amor Yo te juro que si existiera la más remota posibilidad De que a mí me llegara a gustar otra mujer O sea, yo sería el primero en decirte Mi amor, yo no sería capaz de engañarte De verdad Rusia Ya Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Ya Mi amor Mi amor, no tengas miedo, por favor Relájate, Feña, relájate Relájate y disfrútalo Porque además los dos sabemos lo que siente el uno por el otro ¿Cómo duele cuando metes? Cuando cambias el sal Hagamos las pasas ¿Le dame un besito y una tabla? No Un besito Un besito No, Alex, después Perdón No, ahora no Perdón, perdón, perdón No, Alex, ahora Perdón, perdón Perdón, perdón Dije que ahora no Dije que ahora no Alex, no Suéltame 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 La naranja mecánica Es de una violencia terrible Pero retrata el mundo contemporáneo tal y como es Sí, me han hablado mucho de esa película ¿Sí? Ajá Entonces No vayamos a verla ¿Qué te parece si nos quedamos aquí en mi departamento y disfrutamos de este viernes Solos Tú Y yo ¿Aquí? En el dormitorio En la tina En el escritorio Vamos, Amparo Haz conmigo lo que querés hacer desde el primer día que me viste Vamos ¿Y qué te han hablado de esa película? ¿Ah? Perdón De la naranja mecánica, ¿qué te han hablado? Ah, bueno, que es una súper buena película, ¿vamos? Ey, no, 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 no Tenemos tiempo, ven Siéntate Almuerce tranquilo Sí Después salimos Yo no sé quién te crees tú que eres, Adán Que puedes llegar acá Y meterte en una conversación que es absolutamente privada ¿Qué te crees tú? Para venir a tironear y a presionar a una mujer de esa manera, Alex Perdón, la estaba presionando Te juro que no me di cuenta Te estaba presionando ¿De verdad no me di cuenta? Perdona Te estaba molestando, ¿verdad, Fernanda? No No, estábamos conversando, nada más Gracias, gracias Está bien En ese caso, perdón No te preocupes En serio, en serio No te preocupes Adán Cuando quieras, viejo Puedes llegar acá Interrumpir lo que queráis Te quería ayudar, no No quiero verte sufrir A ver, perdón Aquí hay algo que no estoy entendiendo Tú me conoces muy poco como hermano entonces Porque tú quieres que la Fernanda piense que yo soy como una especie como de monstruo ¿A eso es? Mira Si digo esto es porque te conozco, hermanito Y sé lo caradura que di Ok Y usted no puede ser tan ingenua, mi amor Vale Y vos no podís ser tan latero Alex, por favor ¡No podís ser tan latero! Alex, para, por favor ¿Para qué? Ya Paso ¿Qué? ¿Paso? Aquí estamos No, Alex, no No, de verdad No quiero hablar Me voy Me voy Fernanda ¡Fernanda! Dios mío ¡Azú! ¡Azú! ¡Qué lindo! Vamos a usted ¿Qué le pasó? Nada, nada Imelda Fue una falsa alarma nomás Tranquila ¿Está inseguro de mi la media carita? ¿A la carita de qué tiene, Saraya? ¿A la carita de qué? No, no, de nada Don Ángel Si yo desciera Imelda Pasó el almuerzo al niño Al dormitorio Ella pasó una noche terrible Oye, no, tu niño tiene una conversación pendiente De hombre a hombre con su padre Pero, papá Ahora mismo, en el escritorio ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Es muy bonito ¿De verdad te gusta? Mucho Si no te gusta, vamos a otro lugar No, no, no Aquí tienen la llave ¿Sabes lo que pasa aquí? ¡Ah! Yo igual Tengo un viaje tan largo, estoy con la vejiga como gaita Pero vamos a buscar Necesito pasar el baño Vale, yo pido las llaves del baño ¿Pero los bolsos? No, no, no Sí, ahí los va a secar Vamos a pedir las llaves del baño Y entonces vamos a secar Las llaves de la habitación Hola, buenas tardes Tengo unas dos reservaciones a nombre de Alonso Señorita, por favor, ¿me podría decir dónde está el baño? La primera puerta, mano izquierda Ya, permiso Buena suerte Adelante, comandante Mercader Alonso Mercader Dos habitaciones ¿Ya? Sí, dos habitaciones ¿Cómo se te ocurre poner a la familia a una vergüenza semejante? Papá, yo no quise exponer a nadie ¡Irresponsable! ¿No te das cuenta de la cantidad de alcohol que tenías en la sangre? ¿Pudiste haber matado a esa muchacha? Pero si usted mismo dijo que yo no estaba conduciendo en estado de ebriedad Es la última vez que te aguanto un comportamiento así Y pobre de ti que el próximo año no entres a la universidad Porque yo no voy a permitir un segundo fracaso Una vez que repitas curso, basta Papá, yo quiero entrar a la universidad Pasa que todavía no sé qué quiero hacer con mi vida Entonces yo voy a pensar por ti A mí se me va a ocurrir Y yo lo voy a decidir Oiga, usted no tiene ningún derecho a decidir por mí las cosas No se cuento que tengo derecho Yo no voy a aguantar otro agua en la familia Basta con Ariel Es la primera vez que alguien me ayuda con toda esta lata Siempre todos llegan tarde Parece que la única que le importa al bar es a mí ¿Y eso que no eres la dueña? No, pero igual le ha agarrado cariño Es que estoy casi todo el día acá Y no sé, me mantiene la cabeza ocupada ¿Te puedes llevar esto para adentro? ¿Y traerme las otras que están allá? Ok Vale, ya te lo estoy yo también Ya ¿Ursula? ¿Tú no tenés hipolólogo o alguien que te haga más entretenida la vida? No, no quiero tampoco Lo que pasa es que en marzo vuelvo a la universidad Y no quiero que nadie me distraiga ¿Y tú, Ariel? ¿Cuál es tu historia? Yo estoy pegado todavía con un antiguo amor Pero Ya estoy curando las heridas ¿Y es de Barcelona? No Era de aquí De Viña ¿Y ahora las has vuelto a ver? Se fue Pero ¿sabes qué? Prefiero no hablar de esto ahora Porque... Porque no sé, me da pena ¿No? Tanta pena Tanta Bueno, quizás tienes que buscar a alguien para que te ayude a superar esa pena Quizás Papá, ¿no es cierto que este es el castillo más grande de todos los que hay? Así es, Andrés Esto se parece al colegio de Howard de Harry Potter Exactamente, Harry Potter Y tenemos que hacer unas cortezuelas para que no se nos escapen las anguilas Mira, mamá, que tan bonitos los castillos Mira este Este sí que está bacán ¡Precioso! ¿Qué es eso? Mira, ya está el caro que me debe la casata Oye, por favor, corta, es que has convertido en un peleador, Nico Oye, Nico ¿Qué feo, tu castillo? Ay, hay uno mucho más bacal Por lo menos dice uno Nico, por favor, no te pongas a pelear Que te íbamos a pasarlo bien No te preocupes, así que bueno Puede tener su opinión En tu caso, ¿por qué no hacemos una cosa? Ayúdanos y hacemos el castillo el más grande de toda la playa Vamos, vamos Ay, gracias No te pasa Bueno, pero en todo caso Mucho gusto Armando Mercader Pilar Pons, encantada Bueno, adelante Esto es todo, Fede ¿No te gustan los mariscos? Yo no sé No es que no me gusten Me caen mal Mi mujer me odiaba porque no comía mariscos Y a ella le encantaba Pero yo decía ¿Algún defecto tengo que tenerlo? ¿Sí? Alguna maña, por lo menos A esta edad uno tiene derecho a tener ciertas mañas ¿O no? Eso me sonó como una especie así como de advertencia Advertencia ¿No? No, pero nada Es un comentario desinteresado Es un poquito incómoda esta situación, ¿verdad? ¿Te parece? ¿Por qué? Porque, bueno Porque nosotros recién nos estamos conociendo Y ya, imagínate, ya estamos aquí Sí, yo sé que resulta un poco incómoda esta invitación Pero hay que relajarse igual Para que nos conozcamos un poco más Compartamos y como amigos ¿Y sabes lo que me pasa? ¿Puedo ser franco contigo? Sí Hace muchos años que no me pasaba, Sonia Que siento que puedo Suena un poco si os digo igual Pero siento que puedo volver a vivir Que puedo rehacer mi vida Y que puedo como empezar de nuevo Y eso en gran medida Te lo debo a ti Ay Wow En serio Es tan difícil Empezar de nuevo, ¿verdad? Es difícil Sí Cuesta, imagínate lo que me ha costado a mí Yo creo que cuesta especialmente Cuando uno ha amado mucho Antes ¿Puedes saber lo que pasa? Si uno por esas cosas mágicas de la vida Conoce a la persona indicada Y siente desde el fondo de su corazón Que se puede enamorar Profundamente de esa persona Yo creo que en ese momento Uno tiene la certeza de que Eso de volver a empezar Puede ser Puede ser Puede ser una realidad A través del amor Ay, qué lindo lo que dijiste Salud por eso No, salud por ti, salud Salud por tus ojitos La primera vez que viste película Fue en Europa El 78 ¿78? Yo no había ni nacido todavía ¿Cuándo naciste tú? Yo nací en el año 80 Miercalo, o sea, tú estabas en pañales cuando yo me separé ¿Estuviste casada también? ¿Cuánto naciste? Cinco años, sí Tenía 20 años más que yo Neurótico ¿Tu marido? Sí Mira, lo que hice mucho Pero al final Nunca dejó de chocar en las años O sea, como nosotros ¿Pero tú? No, no, no Disculpe Lo que yo quise decirle Es que como nosotros Que también tenemos 20 años de diferencia Como usted con su ex marido Sí, sí Que atrevo como pase el tiempo Sí ¿Se me notan los 43? No Dos, dos entradas, por favor O sea Yo, sí Sí, sí se te notan Pero encuentro que te ves muy linda Gracias Gracias, Omar Es muy tierno Muchas gracias Pero en realidad no me importa tanto La sabiduría del tiempo es lo más importante Frase típica de mi accesible conquistor para tu voz, Julián Vamos, entremos Que no me quiero perder Ni un minuto Por favor Venga 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 ¿Sabes que la cuesta un poquito Mucho brillante? Y ya ¿No tienes algo más normal? Normal ¿Sabes lo que pasa? Que acá no hay ropa para gente normal Es ropa para gente distinta Con buen gusto ¿Sabes? O sea, mira Esto Esto es top O sea No 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 Bueno, vayan a un mall Por ahí van a encontrar ropa para gente normal Y la brilla Mona ¿Estás segura de lo que vas a hacer? No, pues no ¿Cómo? Pero es la única manera ¿La única manera de qué? ¿De sacarse a Alex de la cabeza? ¡Shh! Por favor Nadie puede saber Perdón, perdón Dos semanas Es que Es que me voy a volver loca en dos semanas Ay, la José me va a llamar día y noche No sé qué voy a hacer con esa niña Que se ha vuelto tan hinchadora ahora Te escuché, ¿ah? Te escuché ¿Hinchadora yo? Sí Te juro que eres el colmo, la peladora Sí, es verdad, mi amor Pero no voy a enganchar con tu neura No te preocupes Mira lo que viene Gorda Pásamelo No me digáis gorda, mamá Ay, está bien, gordita Mira Dime si no es una monada Oye, y se conserva perfecto, ¿ah? Súper bien guardado Sí, Moni Mira del Benja Diga permiso, bebé Ay, permiso, mamá Moni, ayúdame a escoger algo, por favor ¿Ya? Tiene que ser súper sexy Llamame Estela varón Estela varón Lo llamaremos Clemente Me encanta su nombre ¿Con quién se está atendiendo? Oye, José No te quedas claro, tía Mi hija No está embarazada, mi amor Estela Mi mamá Me dijo exactamente lo mismo No le creo Por semana Por favor, ubícate Sóplame este ojo, gorda Como si hubiéramos nacido ayer Ya, me encantó Arreglar los tirantes Y yo, ay, tío Ya, en diez minutos te lo tengo listo Ya Estás preciosa Estás tan linda, Moni Estás como Como mágica Como que te caen cositas ¿Estás con tres? Sí No te preocupes por tu vestido novia Porque yo encuentro que te va a entrar igual Si no has engordado nada ¿Oye? ¿Te puedo hacer una preguntita indiscreta? Te sentí distinta ¿Hay tenido náuseas? Mañana tengo que estar súper temprano en el registro civil Va a pedir hora Y después tengo que organizar las fiestas ¿Te das cuenta, perro? Me voy a tener que dar una mano Porque aunque la ceremonia sea modesta Requiere concentración ¿Qué tal, perro? ¿Para qué están los amigos? Si no es para ayudar a los amigos Oye Tenemos que preparar tu despedida soltero también Sí, pero bueno ¿Ok? Venja, venja ¿Qué es el pelado Velasco? ¿Fue en estas vacaciones? ¿El pelado Velasco? Vamos a saludarlo, perro Lo veo por el pelado Velasco, un imbécil Viene con los niños Se casó con la Connie ¿Se casó con la Connie? Sí ¿Con la Connie? Con la Connie Oye, ¿y los hijos son de él? Alex ¿Ah? El Benja y el Ariel Tienen muchos amigos en común Lo que pasa es que éramos Compañeros de colegio Pero ese pelado Velasco Era un imbécil Ay, ¿por qué? Porque metí con su polola En tercero medio Han pasado más de 15 años Y todavía se acuerda Oye, ¿la ex polola de Ariel También era compañera de ustedes? ¿La ex polola? ¿Dariel? ¿Cuál ex polola? Esa que tenía en viña Que terminó antes de irse a Europa Perdóname, pero el Ariel Será más lacho que yo, ¿verdad? A él yo le conocí muchas minas Siempre rodeado por mujeres Pero ninguna en serio Ay, pero si me dijo que había estado Súper enamorado En una relación heavy ¿El Ariel? Sí, pues ¿Estamos hablando al mismo Ariel? No, el Ariel nunca Ha tenido una relación en serio Toma el prueba ¿Cómo estás? Suave ¿Cómo estás suave? Ay, está súper fuerte Fuerte, este es el martillo Lo tengo especial Para la espía de soltura de mi perro La mina, uno Y ahí Muy bueno Gracias ¿Cómo decirte no? Si sé bien que estoy mintiendo ¿Cómo decirte no? Si eso no es lo que yo siento ¿Cómo decirte no? Y borrarte de mis sueños Vamos en la nave espacial Aerodinámica Vamos Capitán Colin Disparen los asteroides Yo estoy seguro Que la gente del concurso Los castillos Se arrepintió De no habernos dado El primer lugar ¿Estoy seguro? No importa Es igual tenía premio ¿El tercero? Sí Tienes razón En todo caso Nuestro castillo Fue indestructible Harry Potter Nuestra pareja Nunca la van a destruir nadie Dispare los asteroides Harry Potter Vamos Capitán Colin Mi niño precioso Qué suerte Que lo encuentro Despierto ¿Cómo estás? Bien Hoy día fui a hacer castillos de arena Y usted no tenía clase El papá me sacó temprano ¿Y tú no tenías que...? Qué rico que esté despierto Así aprovecha De comer con nosotros ¿Ya? Armando ¿Tú sabes Si en esta casa Habrá algún diccionario Inglés castellano? Sí, sí Fíjate En el escritorio del papá Me vas a disculpar Harry Tengo que hacer algo muy importante Te voy a poner la capa de invisibilidad ¿Dónde estás Harry? ¿Desapareciste? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No Mañana tengo una reunión con unos gringos Y la verdad es que hay algunos términos Que solo me sé en castellano Me parece Muy astuta la forma que escogiste Para castigar a Armando Pero ¿No te parece que ya es suficiente? ¿Perdón? Eso De encontrar trabajo Para castigarlo Para protestar por lo que él te hizo A mí me parece muy bien Pero yo creo que ya no es necesario que siga Yo creo que Armando ya aprendió la lección Yo busqué trabajo para mantener a mi familia ¿Y para qué si yo lo estoy haciendo, Consuelo? Llego hasta que Armando encuentre algo Y se lo agradezco mucho, don Ángel Pero la verdad es que Hay una posibilidad que me asciendan Y lo más probable es que me den un aumento Y si eso pasa ¡Dápasta! ¿No te das cuenta que estás hablando como si fueras un hombre? Hola ¿Dónde está? Hice una lasaña que te caí de espalda ¿Querí? Ya Tráeme, tráeme, tráeme Bueno, bueno, bueno Ya, papá Lo dejo Ya, un besito Mándale un beso a la mamá Te quiero mucho Chao ¿Oye, eso tan temprano? Sí, el Benjamín se quedó a cargo del bar Oye, menos malo O sea, tú trabajas demasiado Alex, te tensa demasiado a ti No, 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 no Si yo necesito trabajar Porque en marzo voy a volver a la universidad Y necesito platita Además que igual que con Ariel La pega mucho más entretenida Uy, qué tanto de Ariel, oye ¿Te gusta Ariel? ¿Te gusta Ariel, Úrsula? ¡Excelente! No sé si tan excelente Porque parece que sigue pegado con una ex polola de aquí de Viña ¿Cómo parece que sigue pegado? Bueno, que eso es lo que me dijo Ariel Yo le pregunté al Alex, igual metía Y me dijo que nunca había tenido una polola seria hasta antes de irse a Europa Qué raro Oye, si no tiene nada de raro Lo que pasa es que el Alex, con tanta pregunta, se puso celoso Y te hizo creer que su hermano es un chanta ¿Pero para qué iba a hacer eso? ¿Por qué iba a estar celoso? Oye, al Alex no le podís creer ni una palabra Y eso va para vos también, ¿escuchaste? Mira, Úrsula Si a ti te gusta el Ariel Anda a la pelea sin escuchar comentarios de nadie ¿Cachai? De nadie, Úrsula Eso Está exquisito, Zulosa Yo voy a sacar adelante a la familia Yo voy a mantener esta familia, por favor ¿Dónde está la mujer femenina y cariñosa De la cual se enamoró mi hijo? Sigo siendo igual de femenina y cariñosa con mi marido, don Alex Humillándolo Haciéndole ver que no vale nada Que su mujer es más que él ¿Consuelo? Yo no lo estoy humillando Es usted el que lo está humillando Yo solo estoy tratando de salvar la situación Es él el que tiene que hacerlo ¿Entiende? Si tú sigues hiriendo su orgullo de macho Él va a terminar en la cocina con Imelda Intercambiando recetas Está llegando demasiado lejos, Consuelo Y voy a llegar donde sea necesario Con tal de que mi hijo pueda comer y estudiar Sin depender de la caridad de nadie ¡Consuelo, bata! Mira, cuando Armando pierda la confianza en sí mismo Y mi nieto deje de confiar en su padre Entonces te vas a arrepentir, mujer Más me voy a arrepentir Si me siento a mirar que mi hijo vive de allegados Sin hacer nada por cambiar la situación ¡Está bueno ya! ¡Está bueno, Consuelo! Buenas noches Dime, ¿tú no oíste lo que te dije en la comisaría? Clemencia, por lo menos escúcheme No, no tengo nada que escuchar Si tú no cambias Yo voy a tener que tomar medidas ¿Me escuchaste? Déjeme verla No le cuesta nada ¡Claro que me cuesta, po! ¿No te das cuenta que por tu culpa Casi pierdo la vida de mi hija? ¿Ah? Bueno, de eso también quería hablarle Clemencia Me gustaría pedirte perdón A ti y a la Madonna Por lo que pasó Y prometerte que nunca más va a volver a ocurrir Ya, está bien, está bien Ya, está bien con el perdón Pero ahora ándate para tu casa, por favor ¡Antonio! Déjeme verla, por favor ¡No, imposible! Entonces me voy a tener que meter la madre a la tumba Oye, cabrón malcriado Ven para acá Oye, escúchame una cosa Si tú seguís molestando a la Madonna Voy a tener que mandarla a la casa A su tía en Santiago Y ahí no la vaya a ver más ¿Entendiste? Ya, chao, chao Seguro que habrá nadie más verás Seguro que habrá nadie más verás Seguro que habrá nadie más verás Igual me dio mucho miedo Me dio frío Igual no Nos mojamos bien mojados al final Sí Menos mal que se te ocurrió Agarrarme justo en el momento que me iba bajando Porque si no, te juro que Gracias Me dio un poquito de frío La verdad es que me siento incómoda con la falda Si me quiero cambiar Porque si no me voy a resfriar Sí, además Yo también voy a ir a mi pieza A cambiarme la falda Cuando Oh, eso no Gracias por todo, Alonso Gracias Pucha, Sonia, no Gracias a ti Ha sido un día espectacular Oye ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿No necesitarás más toallas? ¿No querés que te consiga más toallas? No creo Porque yo me fijé en el baño No O sea, habían varias Ven, no me cuesta nada Si querés voy a la recepción Y te Te consigo ¿Estás bien? Te veo mañana Sí Como amigo Sí Gracias Chao En realidad Si quieres toallas no me cuesta nada Voy, tengo sin un par de toallas No 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 quieres toallas No se habla más de toallas Ok Está bien Chao Que duerme, fía Cualquier cosa Yo estoy al lado Me llamaré Chao Debo comunicarte a Valentina Que Antonio Está trabajando para pagar el auto de Alonso Sí, me parece justo Quizás hay alguna influencia que tú puedas mover, Consuelo No, suegro Fíjese que soy una simple asistente Ya, pues Alex, tira el viejo No sé, si ustedes me autorizan Yo me lo llevo a trabajar al tiro al mar ¿Cómo se le ocurre, pues, Antonio? Usted es muy joven Muy bueno ¿No será que te da miedo que tu nieto te empiece a comer la color? Oh, yo no tengo competencia Y mucho menos dentro de mi hermano ¿Cierto, Dan? Así que asistente, ¿ah? Me parece divertido ¿Qué es lo que le parece divertido? Ah Es que abandonar las labores de esposa y de madre para ir a servir café en una oficina Que va a cantar ridícula Pero eso no se lo voy a aceptar Por favor, dile algo Oye, por favor, quédate tranquila Estamos comiendo Yo no tengo por qué seguir aguantando mis acciones Ángel Bastante pesado su comentario Déjelo, mamá ¿Le parece extraño que se comporte así? El defensor del sexo débil se une ahora a la causa de la mujer emancipada Contigo hay que tener una paciencia, mi amor No te preocupes, Armando Muy pronto la vamos a regresar a la realidad ¿No es cierto, muchacho? Sí, papá Estuvo muy bien lo que hiciste Te juro que no entiendo por qué le tienen tanto susto Tú le viste la cara, Armando Le viste la cara El único que es capaz de enfrentarlo eres tú, Ariel Y ahora lo tienes que hacer tú también Mira, si don Ángel te ve débil Es capaz de hacerte la vida imposible Déjame que de verdad lo está consiguiendo Y yo no sé si tengo fuerza para pelear contra él Sí Sí las tienes Te lo juro que las tienes Mírame Sí ¿Dónde estarás guardada esa cajita que yo tenía con puro recuerdo cuando usted era un guagua? Quiero que la Pebbles haga lo mismo con mi nieto Baje los pies al escritorio ¡Ay! Bájelo pues Oye, tengo guardado tu primer diente de leche Ay, linda Sí, tengo guardado también el ombligo del bambán ¡Qué asco mamá, pero qué asquerosa! Ay, gorda, disecado por supuesto No, sí, tengo muchas cosas Incluso el mechón de pelo tuyo, fíjate El mechón de pelo también lo guardé Cuando yo era chica era rubia, ¿verdad? ¿cierto? Cuando le cuento a la gente nadie me cree Bueno A ver, rubia, rubia, así como albina, no No, no Pero castaña clarita, sí, muy clarita ¿Ah, viste? ¿Por asegúrate aquí? ¡Ay, ten cuidado mamá, me asusta a ti ya! Uy, acá está el ombligo, ¿qué? No me gusta que te comportes así, Consuelo Mira, si le hablaras a tu viejo como me hablas a mí A lo mejor no me comportaría así Pero entiende, son sus reglas Si tú te levantas de la mesa Lo único que hace con eso es provocarlo ¡Me dan lo mismo sus reglas! ¡Si no estamos en su casa! ¡Por culpa tuya, Armando! Escúchame, por favor Estoy haciendo un esfuerzo por trabajar Por ser una buena mamá Por ser una buena esposa Pero, por favor, no me pidas que además sea la nuera del año Pero que entiende que para él Esto es una situación muy en coma Él no entiende que tú salgas a trabajar Y yo me quede aquí en la casa ¡Algo, algo entonces, Armando! ¿Por qué sacas al niño de clase Y te vas a la playa a hacer castiguitos de arena? ¿Por qué no aprovechas de buscar pega Mientras estás con la Fernanda? No hay, no hay un solo trabajo para mi nivel ¡Ni uno! ¿Cuál es tu nivel, Armando? ¿Cuál? Cesante Ese es tu nivel Yo no soy un empleado No voy a trabajar en cualquier cosa ¡No! ¿Por qué estás gritando? No, no, mi amor Si no estamos gritando Lo que pasa es que es un juego que hacemos aquí en la casa Siempre con los hermanos Entonces uno grita así ¡Ah! Y despierta a los otros Después lo hacen ellos con uno ¿Por qué? Por nada, mi amor Por nada En realidad es un juego tan tonto Armando, ¿por qué no jugamos otro juego mejor? ¿A cuál? El de las camitas cambiadas Tú te acuestas en la cama de él Y él duerme aquí conmigo ¿Ya? Venga, mi amor ¡Bacán! Buenas noches, viejo Ya, mi amor Buenas noches Espectacular 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 Extraordinario No se puede imaginar Hemos comido pan de huevo Churro Nos hemos metido al agua Hicimos Hicimos hasta un Titanic Bueno, allá le voy a contar Pero quiero agradecerle, viejo Agradecerle de todo corazón Por su invitación Ha sido extraordinario ¿Por qué me vas a dar las gracias? Hijo, si todavía no estás haciendo nada Mira, eso de las dos habitaciones Es pura cortesía Pero no vas a permitir que duerma sola, ¿no? Sí, papá Pero ¿sabes una cosa? Yo encuentro que ella está como un poquito como delicada todavía con el tema de su relación anterior No sé si sería el momento oportuno como para dejarse caer, como para presionar, ¿me entiendes? Si estás deprimida, tienes que acompañarla Mira, todavía es temprano Encárgate una botella de champaña y dos bandejas de ostras Ya es que la noche continúe Papá, por Dios, estoy en pijama, estoy a punto de acostarme Además, ¿cómo voy a comer ostras? ¿Me podría intoxicar? Vas a tener que comerlo porque suena afrodisíaco Mira, Alonso, no seas torpe y dale a esa mujer lo que fue a buscar Y no me decepciones, mercader ¿Qué mujer? Esa costumbre tuya de entrar sin golpear las puertas Ay, entonces, ¿por qué no cierra la puerta, pues, mi amor? ¿Con quién hablabas? Con Alonso Alonso no va a dormir aquí esta noche porque va a dormir en Quintero acompañado ¿En serio? Con una mujer, pero qué bien O sea que mi niño está tratando de superar la muerte de Catalina Sí, eso espero Él está muy entusiasmado con esa muchacha Y si sigue mis consejos, la va a conquistar Ay, Dios lo quiera, mijito Porque el pobre Alonso necesita tener una pareja ¿Cómo se llama? No sé, no le pregunte Pero no te hagas demasiadas ilusiones porque todavía no es nada serio Voy a rezar para que resulte porque mi niño necesita sanar su corazón Yo lo único que quiero es que ese hombre se despabile y logre seducir a esa mujer esta noche ¿Quién? No sé, podemos conversar un ratito No sé, sí, se me ocurrió de repente que podíais tener hambre o querer tomar una cosita No, no, estoy súper bien Pero de verdad, si quieres pasar un ratito ¿No querés comer nada? No, pero si quieres podemos conversar Ya, es que yo... Mira ¿Qué? Te tengo una pequeña sorpresa Espérate Se me ocurrió que de repente una postrita así como... Pero qué cosa más linda Pero son ostras Sí Pero no era que te caían mal los mariscos Sí, pero yo pienso que se puede hacer una excepción Eso, eso Cuidado Te gusta el champaño, ¿no? No tomo No tomo mucho, pero de vez en cuando No será que... No sé ¿Qué estás queriendo? No, 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 no te preocupes No estoy rompiendo las reglas Esta cuestión es absolutamente de amistad Para... Por el insomnio Es más, quiero que hagamos un brindis por... Por nuestra maravillosa, preciosa amistad Así Por la mitad Sí, por la mitad Tienes razón Tienes rico olor No, tú Salud Ya, loco, un beso Chau Te gusta jugar chueco, ¿eh? No sé qué hacer Mejor que no sé Me propongo cien veces no volver a hablarle a Alex Pero hasta que lo vea y ya Eso es bien peligroso Lucas tenía razón Mira, si yo te contara todas las historias que le sé a Alex Pero no vale la pena Alex no va a cambiar nunca Fernanda, si tú lo quieres Tienes que quererlo con todos sus defectos que no son pocos Alex, entonces ¿Qué crees que hiciera? ¿Que tirara dos años de mi vida a la basura? ¿Eso? Nadie te está pidiendo eso Entonces, ¿qué crees que te querís? O sea, mínimo Dos semanas de vacaciones al Benjo No soy fresco Te queda claro que esto no va a quedar así, ¿no? Úrsula ¿Qué me da de una mineral? ¿Qué me da de una mineral? Yeah ¿Tú vas a salir? Más tarde tengo un evento en Santiago Pero hoy es sábado Lo siento, mi amor Vienen unos gringos a discutir una campaña nueva Que es importante Y si no estoy en esa campaña Resulta que después no vamos a quedar Oye, oye Andresito tiene hoy día un cumpleaños de un amigo Yo pensé que podíamos dejarlo allá Y mientras tanto, bueno Nosotros ir a algún lugar Estar juntos Mira, hermano No sé si estoy para saliditas románticas De todas las noches Acuérdate que hay que comprarle un regalo Yo tengo algo de plata si necesita Yo también tengo plata ¿Cómo te vas a ir? En un auto de la agencia que me vienen a buscar Yo creo que como a la una Oye Y después podríamos estar juntos para reconciliarlo No sé, píale permiso a tu papá ¿Qué es, Ari? Sí, pasa ¿Qué? Es que te ves enorme de gorda No, ¿verdad? No, mentira Maldita Ya, apúrate Que después hay un sol maravilloso Y tenemos que estar bronciadísimas Porque hoy día es sábado, ¿te acordás? Qué estúpida más grande que soy Se me había olvidado la fiesta en el par Sí, pues seguro que lanzas una muertecita por ahí Además es el día perfecto para sacárselo a la gana Mirá, ven Vos lo que tenés que hacer es llevar mucha plata Curar a la mano Y tenerlo amasito, ¿cachai? Qué, Ari Linda Yo no sé qué haría sin ti Te juro, te juro, te juro, te juro Que te quiero mucho Eres muy importante para mí Yo Tú sabes que yo soy tan Intensa Tan apasionada Que tú Me ordenás la cabeza Y ahora No sé Más encima somos cuñadas Sí Y vamos a ser tías Qué emociones Oye, vos soy barça, ¿qué? ¿Qué, dónde vamos a ser tías? ¿Qué es que mi hermana es imbécil? Hola, Rusia Hola ¿Vas para la casa? ¿No querés que te llegue? No, gracias Prefiero irme en micro ¿Pero cómo? ¿No teníamos una conversación pendiente? Sí, pero fue una tontera nomás Olvídate ¿Cómo que una tontera? Oiga ¿Qué pasa? ¿Cuál es la idea? ¿Hacerme sufrir? ¿Que lo pase mal? ¿Esa es la idea? Perdóname, Fernanda Pero yo creo que no me lo merezco Mira, te propongo algo Déjame llevarte a la casa Y después si sigue enojada Ya no me hablas más si quieres Te juro que no te voy a molestar nunca Pero déjame llevarte Hoy tu arrepentimiento cuesta Ya, 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 ok, ok Me voy contigo Pero pobre de ti que no cumplí tu promesa Gracias No puedo hacer que tú vayas Se haga novedad Fírmate, ¿ah? Te amo tanto, oh, aunque no respires Te amo tanto, oh, aunque no me mires ¿Y tú? Qué vergüenza ¿Hace cuánto rato estabas ahí? Acabo de llegar Tenís bonita voz Gracias Oye, hoy día viene un día largo Así que hay que estar preparados Para la fiesta de la noche Oye, Ariel, ¿sabes que le pregunté al Alex Por tu ex polola aquí de Viña? Y me dijo que no la conocía ¿Por qué te interesa saber tanto Sobre mi pasado, ah? Bueno, disculpa Me interesa saber la vida de la gente Que estoy conociendo ¿Algún problema? No, pará, pará Lo que pasa es que mi vida comienza Una vez que termina mi historia de amor Mira, si quieres saber sobre mí Tienes que preguntarme sobre el Ariel de España Sobre el de ahora Pero no el de antes ¿Y cuál es la diferencia? Que el de antes era un cobarde Un niño asustado ¿Y el de ahora? El de ahora no El de ahora conoce el mundo y Ya no tiene miedo ¡Alonso! 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 ¿Eh? ¿Te pasó algo? Hola No Nada Nada, nada Estaba... En realidad no pasé muy buena noche Parece que las austritas esas No me cayeron muy bien A veces los mariscos me... Me... No te preocupes Si me pasa rápido Pero anda, darte una vueltecita Tú y yo Cuando vuelvas yo ya voy a estar No, no se te ocurre ¿Qué es lo que voy a ir a hacer yo por ahí caminando sola? No, te acompaño ¿Ah, sí? A no ser que necesites algo A lo mejor necesitas alguna cosa No, no, nada Nada, nada Buen día Bonito ¿Te importa? ¿Te importaría si te dejo solo un ratito cortísimo? No, no, no Por supuesto que no Tómate todo el tiempo del mundo Por mí es Gracias De nada ¡Ey, Lucia, Lucia, Lucia! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué? ¿Y? ¿No íbamos a conversar? No sé, Alex De verdad no sé Feñita, ¿qué puedo hacer para que volváis a conocer en mí? ¿Sabéis lo que pasa? Es que estoy tan segura Que iría el típico gallo capaz de comprometerse, Alex ¿Están segura? Espérate un poquito Yo no soy ningún gallo típico Yo soy único ¿En serio? Único ¿Qué quieres? ¿Una prueba? ¿Eso quieres? No ¿Entonces? Cuando la confianza se pierde no hay nada que hacer, Alex Cuando un hombre está enamorado Es capaz de hacer cualquier cosa por la mujer que ama Cualquier cosa ¿En serio? Te voy a sorprender ¿De verdad? ¿Los Moncho? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Te lo damos? Ahí estamos Mira, ya viene Chao ¿Diga? Eh, dos empanadas ¿Dos empanadas de qué? De queso De queso ¿Dos Moncho? Corren los de queso Son mil cien pesos Disculpe, pero ¿Siempre hay una señorita que atiende aquí? Sí ¿Y dónde está ahora? Ella no trabaja hoy Hoy es sábado Quiero decir que yo he venido otro sábado y ella está aquí Pero ella hoy día no trabaja Está bien Esto es el día que hay más clientes ¿Y dónde estará ahora? A ver señor ¿Usted es amigo de la Sonia o no? No ¿No? Entonces no creo que le importe Ahora, si me permite Hay una señorita precisamente detrás suya Que necesita que la atiendan Eh, ya sabe Voy a llevar también una docena de pino Y una docena de queso Ah Don Moncho ¿Sí? Corre una docena de pino y una de queso Preparándola Eh, ¿cuándo vuelve ella? Quiero decir, pues que yo le debo una plata que desde el otro día Ella va a volver el lunes en la mañana Si usted quiere verla, vuelve el lunes Señor ¿Se va a llevar sus empanadas o no? Claro ¿Eh? Sí Espera un momento, ¿verdad? Sí, sí, claro Dime Hola ¿Sabes lo que siento, Estela? Siento que la culpable de todo ese desorden soy yo Ay, ¿por qué, Valentina? Qué absurdo Bueno, es que si yo hubiera estado más pendiente de los niños Antonio no habría tenido ese accidente Ay, no seas paranoica, mujer Porque tú has sido una estupenda madre para tus hijos Amaya, están todos peluditos ya Aparte del marido y de la familia Uno tiene que tener otro mundo Hola Hola Tengo novedades Ustedes se mueren Lo que me pasó, dame agua, por favor Sí, por supuesto Ay, Dios mío Ya, pero ¿qué te pasó? Sí, por favor Sí Mira Encontré estas cosas entre medio de unos cachureos de fanor ¡Guau! Josefi, a lo mejor ni siquiera son suyos Ay, claro ¿Y entonces de qué van a hacer? No sé qué hacer Es que yo te juro que esto es como un balde de agua fría Yo necesito que alguien me explique qué significan estas mugres ¿Por qué se miran? ¿Qué es lo que están pensando? Permiso, ¿se puede? Sí, pasa Pasa, Sonia ¿Estás mejor? Sí, mucho mejor Ay, ya sé ¿No te tomaste todo el agüita, diste? Sí, sí, me la ha tomado, o sea, como la quinta agüita que pido Esos remedios te van a hacer bien Tómate uno Gracias ¿De verdad que estás mejor? Sí Lo único que en realidad siento es Es mucha vergüenza, Sonia Ay, pero Alonso, por Dios, si somos seres humanos Todos los seres humanos nos enfermamos Sí, pero yo quería que estos días fueran maravillosos Ay, para mí han sido increíbles ¿Estás hablando en serio? ¿En serio? Desde que te conocí No sabes lo feliz que me has hecho Tú no sabes lo feliz que me hace verte así Contenta y relajada Si no fuera por los malditos mariscos Todo sería absolutamente perfecto Permiso, papá ¿A dónde vas? A ver a la Madonna Ah, bien bueno Sigue relacionándote con muchachas que ni te valoran, ni te merecen Búscate un trabajo mejor, y luego Permiso, papá Qué rico olor Me echas con el almuerzo, don Alonso Empanadas Muchas gracias Pero papá, yo no voy a poder almorzar con usted hoy día Ay, tampoco No, hija Venga Fernanda, qué gusto de verte por acá, chiquilla Qué bien Muchas gracias, don Alonso Estaba recuperando unas horas con Andresito Pero ya me voy yendo No, no, no Te quedas a almorzar Te quedas Traje empanadas No Las mejores de viña Y no me vas a decir que la compañía no es buena No Belencita, yo voy al súper y vuelvo luego ¿Me encarga algo? Ay, sí Protector solar que se me está acabando Factor seis Factor diez, será? Pues mire que el carregallo está picando más fuerte Factor seis, nanita linda Ay, qué latera De nuevo se te cae en la llave, ganza ¿Cuántas veces? Se va a ir al súper y ala Hola, Belén Antonio Mercader, no lo puedo creer Oye, Cruchaga, ¿sabés qué? Necesito que me haga un favor bien grande A ver Cachai que vi que salió la clemencia y... Y querís que te deje entrar para que vea la Madonna Ajá Ay, qué romántico, qué lindo Porfa, me tenís que ayudar, Belén Ya, tenís media hora Se demoran media hora de venir y volver al supermercado Media hora Guapa, 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 guapa Te debo una, te lo juro Tú lo dijiste Me debo una Después te la cobro Oye, media hora No solo me la vamos a millar Consuelo, Consuelo Se te quedó el celular Mira, papá, es el señor que hacía las películas en la playa Armando, mi marido, Pedro ¿Cómo te va, Armando? ¿Qué tal? Perdón, a ti no te iba a venir a buscar un auto de la empresa Bueno, eso me convierte automáticamente en el chofer de la empresa, ¿no? Mamá, ¿a qué hora vas a llegar? Prometo que me vengo apenas termina la paña Oye, ¿qué te parece si hacemos todo lo posible porque tu mamá esté de vuelta antes de que te vaya a acostar? ¡Bacán! Está bien Chao Oye, Fanon, ¿a dónde va esta hora? Ven, ven Pero que no lo vea Hoy día es sábado Se supone que no tiene turma hasta la próxima semana Bueno, pero a lo mejor va a la playa Oye, oye, oye Oye, ¿y ese paquete enorme que tenía ahí? Ay, Dios ¿Quién juega al tenis con los... lo único que le falta es juega al tenis? Con un paquete como va a jugar tenis Mamá, ven y voy a la tira, síguelo, por favor, síguelo Pero, pero no me pagues Ya, pues vamos, vamos ¡Sigue, no te digas! ¡Ándica, perdón, no te digas! ¿Se va a poner neurótica? Amaro, pasa Permiso ¿Te sientes bien? No ¿Quieres un vaso de agua? ¿Quieres sentarte? No, Isabel, gracias A ver, ¿y qué te pasa? Estoy... estoy enfermo, Isabel, y necesito hablar contigo ¿Enfermo? Estoy volviéndome loco, Isabel Pero, Amaro, ¿cómo? Estoy volviéndome loco, pero por ti Me gusta, ¿sabés cómo? Bailable A ver si el otro fin de semana la pedimos en la Sunset, tú Antonio, ¿sabés qué? Yo creo que ya igual es tarde Y a mí debe estar por llegarse No sé, me asusta que vuelva a pasar nunca Madona, 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 Madona Dos minutos, te juro que tu mamá no va a llegar en estos dos minutos Pasas, wechita, que hace harto rato que te quiero decir algo y No sé, pues tengo como la sangre revuelta contigo la última semana Y no me había pasado nunca antes Y a la dura es que me gusta Iscaleta y Parece que me estoy enamorando de ti, Madona ¿En serio? En serio ¿Sabés qué? No sé, a mí a veces también me pasan cosas contigo Eso no te lo puedo negar, pero... Pero no sé, a veces siento que... No sé, me ha dicho tantas cosas mi mamá que... No, no, Madona, no, no Yo te prometo que vamos a ser felices Que nunca nos van a separar, wechita Que así tu partaya a la china A la china voy a partir yo contigo detrás Ahí como perrito faldero Aún me pasan cosas muy bonitas contigo No nos van a separar nunca, wechita Hasta que seamos viejitos Te lo juro, te lo juro Son todas las palabras que guardé En mi bolsillo Cada día ¿En qué quedamos, ah? Que te quiero tanto así Tanto ¿Pero qué estás haciendo? Tranquila A lo mejor me van a entregar algo Ay, ¿quién va a venir? Llegando ¡Tela! ¡Siete! ¡Purra! No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Tranquilita, por favor Escúchame, no te ataraste ¿Por qué no averiguamos primero bien de qué se trata? Ay, ¿se ha gustado? Pues vamos a averiguar, ¿no? ¡Shh! 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 No sé si es conveniente hacer caso ¡Shh! ¿Estás bien? Voy Me voy a cambiar Tranquilita, tranquilita, mi amor Por favor, piénsalo bien antes de actuar Por favor No será una paciente ¿Cómo va a ser una paciente ingenua? Por favor, vale ¡Calla! ¡Shh! Vamos Vamos Ya No, no No, no me voy a ir No se la voy a hacer fácil Este desgraciado Muy bien, eso Esa mano ahí Y hacia acá Muy bien Eso es Eso es muy bien No puedo creer No puedo creer Que todo esto Es tan lindo Se tenga que acabar No Bueno, no se tiene que acabar mañana No tiene por qué Depende única y exclusivamente de ti ¿Qué te pasa? No, es que tú no me conoces Tú ni siquiera sabes quién soy, Alonso ¿Cuál es el problema? Yo conozco lo que tengo que conocer, mi amor Lo que tú me has mostrado A través de tus ojitos, de tus sonrisos Además, tenemos tiempo para conocernos ¿Qué es un ángel? ¿Quién es un ángel? Yo tampoco Yo he cometido errores Me he equivocado Y a lo mejor son cosas que tú En la vida nunca serías capaz de perdonar Lo dudo mucho, Sonia ¿Qué hiciste? A ver, ¿envenenaste a una tía abuela? ¿Mataste a alguien? ¿El hombre del que te hablé? La persona con la que he compartido durante mis últimos 12 años Es un hombre casado Hola Hola, campeón Hola, Fernanda Buenas tardes ¿Qué tal? Sabes que este niño está fascinado contigo Creo que has hecho un muy buen trabajo, Fernanda Muchas gracias, don Ángel Es que su nieto se porta muy bien ¿Cierto? Saluden a la visita Hola, ¿cómo está ahí? Hola ¿Trabajando el fin de semana? Eh, si es que quedaron unas horas pendientes Por eso Bueno, los recitos Viene a ti, no con esa empanadita Su papá, pues, mijito ¿Qué es nada? Eh, ¿cómo es todo el turno, Adán? ¿Cuántos niños trajiste hoy al mundo? Ay, papá, tuve un parto maravilloso Yo creo que es una de las cosas más lindas que he visto en el mundo, papá Bueno, perdonen que interrumpan lo que está contando mi hermano Adán Que lo encuentro sumamente interesante Pero yo tengo algo que contarles Eh, me hubiera encantado que hubiera estado todos mis hermanos Pero, bueno, la verdad es que no me puedo aguantar más Papá, hermanos Quiero decirles que estoy pololeando y estoy muy feliz Y eso no es todo Mi polola está aquí, en esta casa Fernando También soy su papá Salud por ti, amor Macho, macho, macho Macho, macho, macho Yo soy un macho firme plantao Y vengo de pura cepa Yo soy un macho muy bien parao Macho, macho, macho Yo soy un macho firme plantao Y vengo de pura cepa Yo soy un macho muy bien parao Macho, 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 macho Tú te crees porque tienes cuatro mujeres Te puedes hacer el varón Y no sabes que varón se nace No es el que se hace pasar por un bron Macho, macho, macho Macho, macho, macho Yo soy un macho firme plantao Y vengo de pura cepa Yo soy un macho muy bien parao Macho, macho, macho Macho, macho, macho